El amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Todo aquel que ama conoce al Señor Porque Dios es amor El amor es de Dios Envío a su Hijo Pa' que vivamos por Él Nos amó primero nuestro buen Salvador En su amor no hay temor Amados amémonos unos a otros Amados amémonos unos a otros Amados amémonos unos a otros El amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Todo aquel que ama conoce al Señor Porque Dios es amor El amor es de Dios Envío a su Hijo Pa' que vivamos por Él Nos amó primero nuestro buen Salvador En su amor no hay temor Amados amémonos unos a otros Amados, amémonos unos a otros Amados, amémonos unos a otros